De Dios, la persona puede tener ideas, de Dios se puede tener conceptos, de Dios se puede tener opiniones, de Dios se puede tener teorías. Todo esto cuando tú le preguntas algo, la gente te puede expresar esquemas, ideas, conceptos, opiniones, teorías sobre Dios. Pero como decía el teólogo Karl Rahner, yo no sé decir nunca el nombre, yo creo que se suena más o menos así este Karl Rahner, creo que se llama, decía que hoy en día el hombre de hoy no podía creer por teoría, por conceptos ni por opiniones, tenía que creer por experiencia. Y es una cosa muy cierta lo que dice este teólogo, o sea, dice, ya nosotros, el hombre moderno no llega a Dios por teoría, ahora por opiniones. El hombre moderno lleva a Dios por qué cosa, por una experiencia profunda, directa con Dios. Es una experiencia o un encuentro con Dios, pero es un encuentro personal, no porque alguien, cada vez que alguien me dice, ¿qué versículo bíblico le tengo que dar a fulanita o fulanito para que se convierta? Le digo, nunca he visto que nadie se convierta por un versículo bíblico. Un versículo bíblico te sirve para aprender, pero no para convertirte. Yo siempre le digo a las personas, si es fulano o fulano no cree, ¿tú sabes lo que le hace falta a esa persona? Una experiencia de Dios. Tienes que llevarlo, invitarlo a un retiro, tienes que invitarlo a un lugar que tenga una experiencia con Dios. Una experiencia personal en un retiro, en lo que sea con Dios, vale más que mil versículos bíblicos. Y tengo montones de ejemplos que, a mí nunca se me olvida por la persona que empezó este grupo, por un amigo, un cliente mío, ¿te acuerdas de José Denny? Pues José Denny empezó este grupo, José no anda a mil millas de aquí, no sé ni por dónde anda, porque se me ha perdido hace... Cuando yo empecé a ser vendedor, yo una vez fui a ver a este cliente que yo tenía, y él me dijo, acá era un tipo también joven, y me dijo, vamos a la playa de sábado. Y dije, no, yo no puedo porque tengo que ir a un retiro. Y él me miró como si yo fuera un ameba. Me dijo, un retiro. Le decía, un retiro. Un sábado, en julio, tú vas a un retiro. Le dijo, yo voy a un retiro en el Jensen High Convention Center que hay, venía Salvador Gómez en esa época. Y empezó a hablar conmigo, pero ¿qué tú haces en un retiro? Y le dije, mira, vamos a hacer una cosa, ¿por qué tú no te voy a ir al retiro? Me dijo, ni a mil millas yo voy a un retiro. Vámonos para la playa. Le dije, mira, vamos a hacer un pacto. Lleva el traje de baño al retiro, y si tú te aburres, yo me voy de retiro contigo. Yo me voy para la playa. Si tú estás al empezar. Si tú te aburres, dejamos el retiro y yo me voy contigo para la playa. Y cuando estaba ahí en el segundo piso del Jensen High Center, lo vi que venía. Y yo dije, oh, ese ya cayó. Y llegó y empezó el retiro, y las chas la iban, la gente, aleluya, y aquel hombre así. Y yo lo miraba, y yo decía, la cosa está, no, está difícil. Porque no hacía ningún, y cuando se amaron que los que querían, pues, entregar su vida a Cristo, que pasaran adelante, el primero que se levantó el estallón entero fue él. O sea, yo hubiera estado, podía estar un mes dándole versículos bíblicos, y él hubiera procesado intelectualmente eso, y no lo hubiera servido para nada. Por eso, es lo que dice, ¿qué es lo que tiene Abraham? Abraham, Abraham no estudió la Biblia, ni leyó la Biblia, Abraham tuvo una experiencia directa de Dios. Una experiencia directa de Dios vale más que mil palabras. Por eso hoy en día, te lo debo decir, cuando ustedes vengan, la gente, ni con un libro, ni con un versículo bíblico, la gente se conviene. La gente no se conviene por opiniones. La gente se conviene por qué cosas? Por experiencia. Si tú quieres que alguien se convierta, anímalo, rétalo a tener una experiencia de Dios. Como yo le hice a este amigo mío, tú dices que eres tan guapo, tan guapa, vete conmigo a un retiro. No quieres ir, tú sabes que tienes miedo, no tienes pantalones para aceptar esa experiencia. O sea, los esquemas, los ideas, los conceptos son antesalas de la experiencia. O sea, eso es una antesala, pero nunca verdaderamente, nunca termina por llevar al hombre hacia la verdadera experiencia. Porque ahí entra la inteligencia, te pones a pensar, te pones a agudir, te pones a debatir. Abram es un hombre que tiene fe, es un hombre que tiene fe, ¿por de dónde le surge la fe de Abram? De la experiencia de Dios. Abram tiene una profunda experiencia de Dios. Como decía un teólogo, tiene una fe firme y recia. La fe que viene de experiencia es una fe firme. La fe que viene por conocimiento es una fe que siempre la están retando. Porque apareció este conocimiento, porque apareció aquel que me dijo tal cosa que me dejó pensando. La fe que sale una experiencia, nada te la puede. Y eso es lo que el Santo Padre ha llamado todo este tiempo, porque los católicos tenemos verdaderamente que tener una experiencia personal de Dios. Porque tú no tienes una experiencia personal de Dios, no puedes expresar una fe, una fe colectiva. Como hemos visto en el capítulo 12 de Génesis, Abram, cuando tiene esa experiencia de fe, es capaz de sacrificar todo su pasado, inclusive Jesús está en pasado, por Dios. Inclusive está dispuesto a sacrificar no solo el pasado, sino está dispuesto a sacrificar el futuro. Porque no tiene ninguna idea de qué cosas a los que el futuro le esperaba.